Hola a todos, un cordial saludo de parte de Enfermedo Propiedad Bético. Hoy estoy enseñando cómo hacer diplomados gratis a través de la plataforma de Capacítate para el Empleo y Aprende.org a través de Fundación Carlos Slim. Anteriormente los diplomados estaban avalados por la SEP, sin embargo por la pandemia se cancelaron y actualmente lo están retomando. Sin embargo, el diplomado ya está avalado por la Fundación Carlos Slim y la Sociedad de Nutrición Salvador Bazán. El cual yo les recomiendo que hagan porque pues es muy fácil hacer estos cursos y diplomados. Cada diplomado tiene cuatro fases de hacer el curso. Para registrar, pues dan a entrar, se registran, ponen su usuario, le piden su nombre completo, correo electrónico y pues un número telefónico y en la ciudad que viven. Después de ahí le damos diplomados y nos va a llevar hasta abajo. Nos importan solo dos diplomados que es para médicos y enfermeras que es el de pacientes con enfermedades crónicas y mujer durante la gestación. Estos tienen su valor curricular, cada uno les brinda tales horas. Cada uno de ellos les brindan horas curriculares, brindan constancias y es por eso que se los estoy recomendando. En la institución natural en el laboratorio sí me validaron el diplomado ya que pues sí tengo una calificación aprobatoria y pues es normal. Cada módulo, como les comentaba, tiene diferentes temas. Los temas deben de ser aprobados con una mínima calificación de 8. Luego de esto, bueno, nos vamos a dar cuenta que pues al entrar a un módulo, pues va a pedir su usuario y su contraseña. Cada información va a quedar guardada en la plataforma, van a tener que hacer el curso, tomar todas las clases y nos brindarán la constancia al terminar ese módulo. En este caso nos metemos al primer módulo y aquí nos aparece el video de justificación y qué constancia nos brindarían. En este caso, por acabar este módulo, nos brindarían 40 horas curriculares, no mal me acuerdo. Y la calificación aprobatoria para pasar el módulo siempre va a ser de 8. También debemos recordar que debemos ser muy constantes para continuar. Aquí nos vamos a dar cuenta de que nos brinda 40 horas curriculares. Y está avalado por fundaciones como la Secretaría de Salud. La Fundación Carlos Lid, Instituto de Nutrición. Ahí vemos más servicios de constancia. Y lo importante es el código QR que nos brindan también, porque ahí vamos a tener que validar cada uno de los cursos. Ese nos va a enseñar mucho cómo pasamos con calificación. Y pues es por eso que les recomiendo esta plataforma. El curso tiene pues un periodo de continuidad hasta que ustedes tengan un ritmo pues personal. Cuando ustedes quieran decidirlo terminar, lo terminan y eso sería lo único. Espero que les haya gustado la información y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en los Diplomados. Adiós. Adiós.